Hoy voy a votar Por Daniel mi presidente Es el que quiere la gente Hoy voy a votar Por Daniel mi presidente Es el que quiere la gente Por más tabacos, por más escuelas Por más caminos y carreteras Todos unidos, hoy gritaremos Hoy voy a votar en la dos Por más tabacos, por más escuelas Por más caminos y carreteras Todos unidos, hoy gritaremos Hoy voy a votar en la dos Hoy voy a votar Por Daniel mi presidente Es el que quiere la gente Hoy voy a votar Por Daniel mi presidente Por Daniel mi presidente Es el que quiere la gente En igualdad Por amor a mi país Por amor a Nicaragua Seguimos el camino hacia la luz de la victoria Vamos a votar en la dos Mi voto 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 en la dos Hoy voy a votar Por Daniel mi presidente Por Daniel mi presidente Es el que quiere la gente Hoy voy a votar Hoy voy a votar Hoy voy a votar Por Daniel mi presidente Es el que quiere la gente Suéltame ese ritmo Juventud Sandrinista Julio 19 El 7 de noviembre Vamos a ganar Con Daniel mi presidente Todos a votar en la dos Juventud La niña es la mujer nicaragüense Somos la esperanza De un país independiente Seguimos el legado de Sandino Leal es siempre Daniel es el camino Vivimos en progreso Y en seguridad Con dignidad Y así vivimos en paz Adelante compañero Nicaragua triunfará Y con Daniel El pueblo ganará Hoy voy a votar Por Daniel mi presidente Es el que quiere la gente Hoy voy a votar Por Daniel mi presidente Es el que quiere la gente